Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, bienvenidos al programa más humilde de la televisión, e iniciemos, por favor, con un fuerte aplauso del público que nos acompaña. ¡Muy gracias! Saludamos a todos los televidentes, a las personas que participan a través del numeral o hashtag ¿Qué ha pasado? Les informamos que hoy tendremos en nuestro sofá al Primo Rojas. Y saludamos también a Andrés Mauricio Aria. ¿Qué pasó, Chicho? Estoy mirando atentamente. ¿Te estás mirando? No, estoy mirando. ¿No me estás mirando a mí? A ti, claro. ¿Qué es eso tan lindo, Chicho? Te estaba mirando a ti, a ti. Muy concentrado lo que estabas diciendo. Chicho, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a su programa. Siempre será un placer. Muchas gracias. Un saludo a nuestro practicante que trae el computador. ¡Un aplauso para ella! Muchas gracias, sí, otra vez. Ese es el precio de ser practicante en el programa más humilde de la televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. 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 Bueno. Chicho, noticias para el día de hoy. ¿Algún meme, video, noticia, comentario? ¿Alguna experiencia del fin de semana, aunque hoy es martes, pero el fin de semana de amor y amistad, que también se va a celebrar este otro fin de semana? Hubo mucho taco, hubo mucho taco en la ciudad, en los centros comerciales. Es decir, es una fecha todavía vendedora. Sí. Pues cualquiera diría que no, que es una fecha común y corriente, pero es una fecha vendedora todavía. Hay mucha gente, hubo mucha gente en los centros comerciales. ¿Lo celebraste? Ah, a distancia un poco. Sí, a la distancia. No, no, puedo celebrarlo mucho, pero lo celebré solo. Bueno, lo celebro. Es una lástima. Chicho, cambiamos de tema. No, no, estoy bien. Resulta que esta foto ha generado muchos comentarios y reacciones con los televidentes. Y vamos a proponer algo. Como no nos queremos quedar solo en esos comentarios, ¿cierto? Vamos a proponer cambios. Entonces, los televidentes que quieran tener aquí su foto, manden su fotodocumento escaneada o foto cualquiera a que ha pasado arroba telemedellin.tv y lo vamos a tener dos o tres días. Y vamos a ir variando la foto. ¿Por qué? Porque a algunas personas le genera gracia, a otras no tanto. Él se llama Hamlet Albeiro Moreno Benavides. Es nuestro jefe. Y lo queremos tener acá para moderarnos en algunos comentarios, para comportarnos bien. Pero resulta que a no todo el mundo le cae en gracia esta foto. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos. Algunos porque ven como algo muy oscuro acá, como si Hamlet Albeiro hubiera fallecido. Pero no es así. Otros dicen que les parece distractor. Bueno, entonces manden su foto. La ponemos acá dos o tres días. La foto que quieran. Sería ideal fotodocumento. Que se vea como mucho la cara de la persona que manda la foto. ¿Y vestidos? Bueno, no. No, no falta el que llegue. Porque si la foto es de aquí para arriba, pueden estar en pelota de aquí para abajo. Igual no se va a ver. Igual no se va a ver. Porque sí, vamos a tener ese zapato. No falta. Bueno, sí, sí. Entonces la puedes mandar. ¿Mandarías tu foto, Chicho? Sí, claro. Para ponerla acá. Porque sí, yo puedo mandar una foto que tengo con bigote. Con bigote. La estoy buscando. Ah, bueno. Ya que tocaste ese tema, Chicho, bueno, ojalá encontres esa foto y la traigas. Porque quiero que llegue ya el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque en noviembre, a nivel mundial, hay una campaña que se llama Movember, por Moustache in November. Ah, no me digas. Entonces es una campaña para alertar a los hombres sobre el cáncer de próstata. Entonces, ¿qué pasa? Se dejan el bigote. No lo dejamos. Entonces, en noviembre, el profesor de absolutamente nada y yo, no vamos a dejar el bigote. Va, va. Nos afectamos, entonces va para eso. Va para eso. Mi perro. Mi pez. Muy bien. Eso. Nos afeitaríamos el primero de diciembre. Sí. Pero a ver, no hagamos trampas. No es que nos vamos a dejar la barba y luego el último día el bigote. No, todo el mes con bigote. Vamos afeitados y bigote. Vamos a bigote. Listo. Bueno, señoras y señores, para empezar este programa y antes de tener aquí a Primo Rojas, vamos con la sección más esperada por todos los televidentes y por el equipo de producción y por la gerencia de este canal. Los Sal Saludos. Los Sal Saludos. Chicho, ¿quieres empezar con los Sal Saludos? Quiero empezar, pero dejé el celular en el sofá. Entonces, quiero empezar para poder... Los Sal Saludos. Los Sal Saludos. Sí, porque escriben por... Por el interno. Por el interno. Muy bien. Quiero saludar a Daniel. A Daniel, quiero saludarlo. Que tuvimos una conversación bastante álgica con Daniel en Facebook y pues no sé si se enojó. No te enojes, bebé. Estamos conversando. De todo lo que nos gusta, eres mi amigo. Te quiero. No hay ningún tipo de problema. Te quiero. Pero, ¿es una amistad o va más allá? Sí, es un amigo. Es un amigo. ¿Va más allá? Es un amigo. Es un amigo a quien tuvimos una conversación periodística y creo que asumió que lo quería odiar. No lo odio, lo amo. Por el contrario, lo respeto y lo amo. ¿Alguien más, Andrés? Quiero saludar a Lina, que también escribió. Muchísimas gracias, Lina. Y a todos los amigos de Facebook. En Facebook los vemos, los leemos. Claro que sí. Y compartimos contenidos ahí en ¿Qué ha pasado? Muy bien. Para hoy martes en la noche, señoras y señores, quiero saludar a todas las personas que nos ven en otras ciudades del país. Gracias a telemedellín.tv nos pueden ver y nos han escrito también, por ejemplo, de Pereira, de Bucaramanga y también nos escribieron la semana pasada desde Ecuador. Entonces, un saludo a todas esas personas que apoyan esta noble causa llamada que ha pasado el programa más humilde de la televisión, pero que lo hacemos con mucho cariño y que tiene un tercer personaje que es este mueble que ya, como ustedes se pueden dar cuenta, empieza a tomar la forma de las nalgas de los invitados. Ya tiene aquí una orma y aquí otra orma. Aquí no hay orma. Nadie se sienta en la mitad. O sea, esto es como una especie de tres acá, ¿cierto? Entonces, vamos a proponerle a nuestros invitados que se empiecen a sentar acá para que haya una tercera orma. Cosa que quede como unos nudillos de nalgas aquí. O que se acueste, también puede ser. Y, bueno, ya para terminar los saludos, saludemos, señoras y señores, a nuestro invitado de hoy. Él es Primo Rojas. Un aplauso, por favor, para él. Primo. ¿Cómo te va? Un gusto conocerlo, Primo. Encantadísimo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Dónde pongo la mitad? La mitad puede ser en la mitad, Primo. No, pero con la mía no. ¿Cómo vas, Primo? Pues, desde que uno llega a Medellín ya está muy bien, por supuesto. ¿Te gusta venir a Medellín? Muchísimo. Bueno, es una ciudad que me encanta. Primo, ¿vos sos más actor o comediante o sos un maridaje equilibrado de las dos? Yo creo que no se puede dividir, por lo menos en el caso. Sí, me resulta muy difícil. No logro hacer una división entre, digamos, actor y comediante. Para mí la base de una buena comedia está en una espléndida actuación y actuación dramática. Es decir, siempre he pensado que un buen comediante tiene que ser, primero que todo, un espléndido actor dramático. Porque eso le va a imprimir a lo que haga una dimensión muy especial que no es la simple huya. No, tiene mayor fuerza, una base más sólida. La primera vez que te diste cuenta que tenías un potencial o algo que te podía llevar a eso, ¿fue esa vez que hiciste reír a tu papá o no? ¿O fue antes? ¿Cuál fue ese momento de la infancia? No, creo que fue ese. ¿Tú va a ver muy serio? Sí, sí, claro. Yo pertenezco a una generación donde los padres estaban allá y los hijos estaban acá. O sea, cuando uno le cuenta a las personas más jóvenes cómo era la situación y mucho más en una familia tan conservadora como era la mía, pues eran los papás allá y los hijos acá. O sea, los puentes de comunicación eran muy, muy escasos. De manera tal que para mí fue una sorpresa enorme cuando yo estaba haciendo reír por pura casualidad y de una manera completamente espontánea a mis hermanos. Y papá entró al cuarto y mis hermanos que eran cobardes y sapos, pues obviamente dijeron, no, es que el que nos está haciendo reír es, a mí no me decían primo sino Eliseo, mi nombre es primo Eliseo, me decían Eliseo en casa. Y dijeron, él no se está haciendo reír, entonces mi papá dijo, pues vamos a ver si usted también me hace reír, se hace en todo, lo cual era muy complicado. Pero mi papá se rió y eso duró un buen tiempo. O sea, después de comida, por la noche, arriban a hacerlo reír y eso fue mi primer público. ¿Y lo hacías también como herramienta de pronto para salvarte de algún castigo o regaño o no? No, 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 yo tenía la fortuna, yo fui muy buen estudiante. Ajá, disciplinado. Absolutamente, era, de hecho me gané todas las medallas, cuando se daban medallas, no sé si hoy en día. No, y son logros. Hoy logros, sí. No, son logros, no, era mejor la medalla de oro. Como dicen ustedes. Era el acto público. Claro, la ponían aquí. Eso parecía, mejor dicho, el ascenso en general. Sí, era solemne. Totalmente solemne, por supuesto. Y no era en ese sentido, sino que fue de una manera muy casual, pero sí me sorprendió que mi papá se riera tanto, porque curiosamente el personaje que yo estaba utilizando para producir era él. O sea, yo me estaba riendo de mi papá, ¿sí? Me estaba riendo de mi papá, porque nosotros éramos de una clase media, media popular, entonces no teníamos acceso a lujos. Ajá. No teníamos acceso a lujos, y yo me estaba burlando de mi papá, porque mi papá siempre que salíamos de compras era buscar lo más barato, lo más perrata, y entonces... Pero por ahorro, ¿no? Sí, claro, y eso fue obvio, ¿no? No solamente ahorro, sino que no tenía para comprar nada. Entonces yo me burlaba muchísimo por eso, y seguí burlándome, diciendo, es que tiene un papá que no sé qué, es muy vaciado, y mi papá no podía de la risa, porque se veía él. Tremendo, tremendo. Entonces tenía un muy buen sentido del humor. Siempre usaste personajes, primo, o sea, siempre... En este caso usabas de personaje a tu papá, después las elaboraciones y los montajes fueron buscando en personajes. Mira que pasó una cosa muy curiosa, yo tomo la decisión conscientemente, ya conscientemente, de hacer humor, pero de una manera muy inocente, pero muy consciente, fue cuando yo ingresé al bachillerato, que es otra línea, yo no sé, ustedes, yo soy un hombre ya con muchos años encima. La división entre el bachillerato y la primaria era rotunda, y eran los que estábamos en primaria, mirábamos a los del bachillerato con un respeto absoluto. Claro, y uno anhelaba llegar allá. Anhelaba llegar, por Dios, decir, estoy en bachillerato, nadie sabe lo delicioso que eso sonaba. Sí, eso es verdad. Claro, eso era como una carta de ciudadanía. Sí, sí, sí. Y subía uno a dos estratos de paso. Por Dios, y uno miraba a los de primaria así, como con... Gentusa, plebe, sí, el populacho, la escoria, sí, el chusma, el chusma, el chusma. Y por supuesto, yo recuerdo que tomé, sé exactamente el lugar del patio, puedo señalar dónde estaba. Yo dije, voy a dedicarme a ser el payaso del curso. En mi época, ser el payaso del curso era una cosa bastante seria. Sí. Sí, sí, era una cosa... Era desafiante, ¿no? Era muy desafiante, por supuesto, porque uno corría riesgos. En primer lugar, de que lo sacaran de clase, la disciplina. Yo no sé si hoy en día hay nota de disciplina, pero la disciplina ya era una cuestión muy seria. O el llamado de atención ya para que fuera a hablar con el rector. Y si algo muy grave, pues ya tocaba que vivieran los padres a hablar. Era muy riesgoso, pero era muy divertido, porque uno tenía que estar perfectamente consciente de todo lo que se estaba dando en clase para mover el chiste. Entonces, uno estudiaba sin darse cuenta. Bueno, primo, aquí tenemos una película y vamos a mostrar el tráiler de esa película. La queremos compartir con vos. Primo, queremos agradecer al teatrico por hacer parte de esta producción audiovisual. Y aquí está... Si usted es un productor de cine y está interesado en hacer realidad esta película, porque este es solo el tráiler, pues, informes acá. Un hombre que busca encerrarse en su mundo, dispersarse, escapar, huir de su destino de soledad y tristeza, pero que es brutalmente señalado. Un hombre que busca evadir la soledad, el caos del vacío, estigmatizado y rechazado solo por estar... Solo en Cines. Una película sobre la desilusión y la pequeñez del humano ante algo tan sencillo como es estar... Solo en Cines. La película que es una oda a la soledad, al tiempo libre, a la valentía... Solo en Cines. Solo en Cines. Próximamente, solo en Cines, solo en Cines. Reserve su boleta para solo en Cines, solo en Cines. También agradecemos si alguien quiere hacer dirección de actores, pues, creo que es bastante necesario. Entonces, primo, te agradeceríamos la ayuda, ¿no? Ahí está. Solo en Cines, solo en Cines, para que la vean, solo en Cines. Esta película que se llama Solo en Cines y hace parte del penúltimo que hoy lanzamos el nuevo video. El video que lanzamos hoy tiene este fragmento, pero es mucho más largo. Tiene otra parte, entonces, el penúltimo TV en Facebook y en YouTube. Listo. Bueno, y el primo nos visita porque va a estar en ese lugar donde grabamos el tráiler de Solo en Cines. Va a estar en el teatrico con una obra que se llama El Traductor. Aquí está la invitación. El Teatrico presenta El Traductor con Primo Rojas, la idiosincrasia colombiana traducida al lenguaje más universal, La Risa. Ve a la del 14 al 23 de septiembre, funciones de jueves a sábado, 8 de la noche. Informes y reservas, 411-8878 y www.elteatrico.com. Bueno, ahí está el traductor. El traductor. ¿Cuál es la palabra que más te gusta del léxico ñerístico, Primo? Rolo. ¿Rolo? Del ñero rolo, ¿cuál es la palabra que más te gusta? Eh, del, eh, eh, ¿cómo es esta? ¿Cuál, cuál? Cosita rica. Cosita rica. Se refiere a la mujer, por supuesto. Más que la frase, es como la manera de pronunciarla, ¿no? Sí, es como... Sí, porque si uno dice cosita rica, pues no. Sí, sí. El lenguaje popular es siempre extraordinariamente malicioso. El pueblo es muy, muy morboso. Sí. Morboso. Porque como todo es, ha sido una gran necesidad. Entonces, uy, 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 porque no tiene nada. Un carro, una casa, una mujer, una comida. Entonces, uy, entonces, uy, uy, uy. Y no se cuidan de, 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 de ser prudentes. Sí. El pueblo se conoce porque es muy ruidoso y hablan duro. Ah, sí, señor, es cierto. El Jerry. Sí. Jerry, ¿qué es Jerry? Faso. La discreción es lo primero que vuela. Eh, y esta frase, cosita rica, este término, ¿está incluida en alguna parte del traductor? No. No, no está. No está. No está. No está. No está. Realmente, el, la, la, la presencia directa del ñero es muy corta, pero sin embargo, impregna prácticamente todo, todo, todo el trabajo. Uh-huh. El, acá en el traductor nosotros nos propusimos, hay dos factores que son muy importantes. Primero, ¿cómo rescatar un lenguaje que fuera hermoso? Ya. Es decir, la palabra que fuera muy hermosa y que tuviera la sensación de que es una palabra muy culta. Uh-huh. Hay a veces una equivocación que es entendible. Cuando se habla de culta, todo el mundo se imagina que uno va a meter una cosa ahí toda de duruita, que no se entiende, que se rebusca. No, no, no. Cuando una persona es verdaderamente culta, es extraordinariamente sencilla. Eso es cierto. Exacto, porque, por ejemplo, uno dice, bueno, dice, regurgitar. Sí. No, regurgitar es una palabra asquerosa y horrible. Vomitar es mejor. Ahora se dice, vomitar, pronunciando en la vez, suena hasta decente. Votar la tapa. Sí, sí. Votó la tapa. Devolver atenciones. Sí, devolver atenciones. Claro. Y lo digo duro, lo digo duro. Votar la tapa. Claro. Sería horrible decir, excuse, me voy a ir a regurgitar. Ahí voy a ir. Puta, me voy a hacer la ceba, la ceba. Sí, sí, sí. Exacto. Es tan jarto como hablar de libros. Yo no sé. Si se has dado cuenta que a veces la gente piensa que hablar de libros es ser culto y es la cosa más jarta que hay en el mundo. Pues, de hecho, nos enseñaron a leer a los 10 años, ¿o qué? Pues, uno es un... No, y que eso es una cosa que es estúpida. Yo he visto, pero es que, oye, para decir culto, digamos, para atraer a una niña, tú, ¿qué libro estás leyendo? Bueno, y hacen así. La persona que es inculta se conoce cuando pretende ser culta. Es decir, digamos, llega, no sé, su merced tiene que hablar con el presidente de la república. Y, entonces, cambia su manera de decir... Una persona culta habla exactamente lo mismo con el más humilde de la sociedad que con el más encopetado. No hay variación. Puede haber una variación del tema, pero no de la actitud. Yo hablo con el presidente, he hablado con grandes políticos, por Dios. Esto es la primera vez que hablo con el calvo, pero el resto... Con gente muy encumbrada, hermano. Esto es la primera vez que yo me bajo acá en este bus, ¿ves? Entonces, la persona culta habla, tiene la misma actitud. Sí. Porque es de profundo respeto por el ser humano. Es la primera vez que presentas el traductor aquí en la dejo. A Camellus. Además, hay un fenómeno, primo, que es muy bello, y es que has venido las últimas veces con obras diferentes. Siempre nos presentas algo nuevo. Sí, sí. Cuando podrías venir, esta fórmula funcionó, pues la repito y vengo. Es decir, 30 años haciendo las botas del tío Manuel. El de un común pobre en tierra de la mamá. Es decir, todavía tenemos, así suavecito, tenemos 10 para traer más. O sea, unos 10 años que me tienen que agotar. De otros tíos. Si yo voy a sacar apartamento acá en Medellín. Maravilloso. Ojalá sea dos veces al año. O usted me harienda una pieza. Ojalá sea dos veces al año. Yo sí, por supuesto. Es que de verdad venir a Medellín es absolutamente hermoso. Y ese ejercicio trae vértigo, traer una obra nueva siempre. Claro, porque siempre existe la expectativa de cómo el público eventualmente puede recibirla. ¿No? Y por fortuna, el público aquí en Medellín ha sido extraordinariamente generoso. Qué bueno eso me alegra. Y eso es algo muy emocionante, muy satisfactorio y sobre todo muy placentero. Recuerden, Primo Rojas en el teatrico hasta el 24 de septiembre. Hasta el 25. 24 de septiembre. 24 de septiembre. Vamos a un corte y ya regresamos. Pero por favor, un aplauso a Primo Eliseo Rojas que está hoy con nosotros. Ya venimos. Señoras y señores, continuamos con este programa, el más humilde de la televisión aquí en Telemedellín. Estamos con el Primo Rojas. Primo es por Primitivo, abuelo tuyo, santandereano, ¿cierto? Sí, sí. Nos acompaña, está presentando la obra El Traductor en el teatrico hasta el 24 de septiembre. Entonces, por favor, vayan. Aquí está la invitación. Vean esta imagen para que quede impregnada en sus retinas. Primo Rojas, el traductor. Al 23, perdón. Al 23. Al 23 de septiembre del 14, al 23 en el teatrico. Muy bien, Primo. Hablando de este léxico que tanto nos gusta, que nos ha marcado el léxico de la calle, te queremos compartir algunas frases. Este es un intercambio cultural del léxico NEA, NEA-Paisa, ¿cierto? Para que, o sea, como te gusta venir, entonces para que te empieces a familiarizar con algunos términos. Por ejemplo, la tula, ¿cierto? Si dicen, uy, el primo se gana la tula, es que se gana un buen billete. La tula. La tula es mucha plata. Uy, ese mantiene la tula. Ese mantiene la tula. La tula hace referencia de un bolso lleno de dinero. Entonces, la gente dice, la tula. Entonces, yo me gané la tula. Si ganó la tula, es porque ganó mucha plata. O sea, el primo hizo temporada y se ganó la tula. Tengo que ganarme la tula, cabrón. Exactamente. Dos tulas, por lo menos. Sí, y la mela. La mela. ¿Melaste antes de venir? No. Entonces, que si comiste. Es comiste. Que si melaste. La mela. Mela es una degradación de melona. Que melona. Es la comelona. Melona es comelona. Entonces, viene comelona. Melona, mela. Sí. Mela. Es la mela. Así es. La mela. La mela. Pero claro, o sea, si te preguntan, por ejemplo, hey, primo, ¿cómo te fue en la obra? Mela. O sea, que quedó bien. Quedó muy bien. La obra quedó mela. Ahora puedes decir, quedó Melanie. Melanie también. Quedó Melanie. Listo. ¿Tú imaginas que me pregunté? ¿Qué? ¿Cómo te digo? La mela. La mela. Suena como. Primo. Como muy hume de eso. La mela. ¿En qué viniste? A Medellín. ¿Cómo? ¿En qué viniste? ¿En qué medio de transporte? El avión. No, pájaro. ¿Se llama pájaro? Tenemos que coger pájaro para Medellín. Tenemos que coger pájaro. Listo, pájaro. Los tiquetes para pájaro. Yo estoy en la montaña. Yo voy a marear el concorre de ustedes cuando funcionaba. El águila. El águila. El águila. Uy, monté en águila. Eso, monté en águila. Muy bien. Y Guiro. Guiro es si tenés un problema, ¿no? Uy, un Guiro. Guiro es si tenés un problema. Sí, Guiro. Estoy enguirao. Estoy enguirao. Enguirao es emproblemao. Mejor dicho, para ilustrar un poco más esto, vamos a ver ciertas situaciones. Y aquí también podemos medir qué tañeros hemos sido. Porque eso sí, sea quien sea, todos el muñero interior. Sí, sí, claro. ¿Cierto? Por supuesto. Bueno, entonces, analicemos estas situaciones a ver si nos han tocado. ¿Listo, primo? Muy bien. Cuando una persona lo ve de frente en la calle, se pasa de andén. Y cuando lo hace, agarra fuerte su bolso o maletín y corre. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Me ha pasado. Hay una variación y es que he entrado a mercar a supermercados y me ponen un vigilante de atrás para asegurar que no me vaya a meter nada. O que uno sale con la bolsita del mercado y con el maletín. Señor, ¿me permite el maletín? Y uno tiene que abrir. Eso es muy humillante. Y pasan esas señoras que van, por ejemplo, a Carulla con pelo lila, así es porjado. Y uno es como sintiéndose como el peor de los seres. O sea, que hasta el aroma es de millonarias. O sea, huele a millonarias. Ese es teniente, querida. Le ha pasado, primo, lo de que lo ven y... Uy, este man me va a bajar de pinta. No, no, no. A mí sí, sobre todo en la universidad. Sí, duro. Bueno, veamos la siguiente situación. No, pero yo supongo que sean las niñas que te sacaban el cuerpo porque dicen, este hombre me seduce. Este hombre está divino, ay, Dios mío. Corro peligro. Y a usted sí le digo, sí, sasá. Cosita rica, cosita rica. Veamos la siguiente situación y levantamos la mano a ver si sí nos ha pasado. Se refiere a cualquiera de las tres comidas como... Golpe. O... Mela. Sí, golpe. Golpe, sí. O vamos a tirar palo. Sí. Voy, voy de viaje y me garantizaron los tres golpes. Los tres golpes. Si me permiten, voy a contar una historia muy triste. Cuando yo estaba en el ejército, había compañeros que disfrutaban estar en el ejército. Mientras muchos nos... Sufrían. Sufríamos y nos quejábamos y renegábamos por estar allí un año. Muchos decían, no, yo la estoy pasando bien. Al menos aquí recibo las tres comidas. Sí, sí, claro. Los tres golpes. Era muy triste. Chicho, ¿golpe o mela? Ambas. Se ha usado ambas. Primo. ¿Cuál ha usado? Ningún. No me digas que cena. Desayuno, cena. No, ahora voy a llegar. Entonces, ¿qué nena? Te invito a una mela. Una mela ni... Una mela ni Griffith. No, claro. El golpe sí es... Es nacional. ¿Cómo era que decíamos? Sí, el golpe. No sé. La curva también le... No, curva sí no... La curva, esa no me la sabía. Eso ya es de delincuencia. Eso ya es que se vuelve la cárcel. Sí, sí, sí. Eso es término de la casa grande. Es en la casa grande, es la cárcel. Hay que desconfiar de él, Dios mío. Ni siquiera el primo se sacó las monedas ahora. Sí, claro. Yo voy a arrancar la billetera. Veamos la siguiente situación del testñero. Se persigna antes de deglutir su golpe o mela, finalizando con un sonoro... Eso sí es grande. O sea, no, uno debe estar agradecido por su alimento y agradecido con Dios, pero... A veces, por favor, me traes mi risotto de queso azul y se lo pone uno... Sí, no, no. Porque también se han visto casos en los que antes de bailar se persignan. ¿Ah, sí? Antes de bailar, sí. Antes de ir a azotar baldosa, se persignan. Sí, sí. Uy, pero estas notas son fantásticas. Hay que pena la actuación, pero eso es lo que hay. No, no, está estúpida. Es el de la mela. La mela. Y lo otro... Bueno, Chicho, ¿te has persignado? Sí, claro. Muy bien. De hecho, lo hago, pero no... Aún. Con el besito. Es que el besito es lo que le baja un poco el estatus a... Que no sé tampoco cuál es la... ¿Cuál es la...? Sí, el besito es el de la... ¿Por qué ves así? No sé cuál es lo que tenga que ver con ruido y boca... Todo eso es ñero, 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 ñero. Yo, por ejemplo, tengo el instinto de persignarme, como yo fui educado dentro de la tradición católica, como la mayor parte de Colombia, no es hasta muy entrado al siglo XX. Yo instintivamente paso frente a una iglesia y me persigno. Yo en un avión, normalmente. Al aterrizar y al despegar, al pájaro. Al pájaro. Al aterrizar y al despegar, sí. Es una cuestión que está ahí. Y no me molesta, me parece que es... Ya está muy incorporado uno y es factible que uno ponga a todas las entidades celestiales a favor de uno. A favor de uno, pero... Esa es la idea. Lo del beso sí es... Pero eso sí es ñero. Eso sobra, eso sobra, sí. Sí, claro. Cuando dice un... Mire por mi madre. Eso es horrible. Que yo... Usted me vaya a vengar y usted... Y es que hablan horrible. Tienes que ser el gordo. Tienes que hacer el huevo. Eso de poner los apodos es que sí. Ah, bueno, porque con eso de los apodos hay algo muy particular y es cuando uno, antes de nombrar a su pareja, le pone el artículo, él o la. Así, mi mamá, voy con la... Sí, sí. Sí, con la Juliana. Eso de una vez es la o él, él, él. Sí, sí. Bueno, veamos la siguiente pregunta de nuestro texto. ¿Tiene un amigo que murió bajo extrañas circunstancias y cada vez que usted se va a emborrachar hace esto? Jeffrey. ¡Anima bendita! Pero yo cuando conocí a Chicho hizo eso, mano. No lo juro. Es que tenía un amigo, es que él así, anima bendita. Pero ni siquiera con la M al final, anima bendita. Yo vi yo, pero ¿a quién me presenté? ¿Quién voy a trabajar, Dios mío? Duro eso. Eso fue hace años, eso fue hace años. Sí. Bueno, y... Veamos la... Él se está prendido del aire. Uy, no es que... Veamos la siguiente, por favor. Te va a parecer un bus lleno cuando deja más meñeros que hay aquí, Dios mío. Un pavo de ñero. ¡Tacía o ñero! ¡Tacía o ñero! Veamos. ¿Le parece normal y aceptable que un taxista lleve pegada la calcomanía de Pablo Escobar? ¿Así como le parecería normal que un taxista alemán llevara la de Hitler? Eso a mí sí me parece inaceptable. Estas alturas de la vida... No, nunca, nunca será aceptable que pongan una imagen de este señor ahí. No, mal. Eso no. Pero tú no viste una moda que hubo hace unos años, no sé si todavía, que era que vendía la calcomanía para simular un disparo en la... Ah, pero en el carro o en la moda. Sí. Sí, sí, sí. Yo lo vi en Bogotá y me pareció horrendo. Es una cosa... Yo dije, pero esto, ¿qué es esto? ¡Nhero! Los ñeros... Mira, uno conoce que cuando es ñero porque engallan el carro. Sí, sí, sí. Casi siempre los carros, cuando envejecen, pasan a los ñeros directamente. Y como los ñeros no tuvieron ni infancia ni juguetes, entonces engallan los carros y les ponen... Ustedes han visto eso, esas uñas que le ponen así a las ventanas que supuestamente disparan. Ah, sí, sí. Que uno dice, por Dios, en la Mercedes Benz si le hubiera hecho falta a eso, se lo ponen. O sea, la ingeniería es por... Y le meten una cantidad de añas que uno dice. Pero la de los disparos era una porquería. La de los disparos era una abominación. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es como, no sé, poner a... Llevar un cadáver ahí, un muñeco, una cosa... Es una cosa violentísima. Primo, ¿cómo así? Yo este dato no lo conocía hasta hace un par de días y fue que estudiaste Derecho y Antropología. Pero eso fue porque hubo presión en la casa. Total, claro. Como, ¿cómo así que vas a ser actor? Total, total. La idea de que yo pudiera dedicarme a un oficio como este era absolutamente impensable. Mi papá lo tenía perfectamente claro y era... Todos van a ser abogados. Mi hermano mayor es abogado. Yo ya iba a estudiar abogado. Es que ni siquiera era permitido pensar en estudiar por... A ver, ¿qué les cuento? Literatura, por ejemplo. Literatura, ¿para qué? O sea, las artes... Las artes, eso era absolutamente impensable. Y cuando yo renuncio al Derecho que ya estaba a punto de graduarme, pues por supuesto que uno se convertía como una especie de apestado. Sí, claro. Obvio, le cortaban absolutamente todos los servicios, todas las garantías. Porque sencillamente, cuando en mi época el que se dedicaba a hacer teatro pues era o marihuanero o racho y todo, y era así. Tampoco estaba muy lejos de la realidad. Pero como tomaste... Son una caminería. Mal vestido. Con la mochila, puercos y... En fin. Pero había eso. Claro, el teatro en sus inicios, acá en Colombia era supremamente marginal, sobre todo en los años 60. Y eso pesaba muchísimo, por supuesto. Pero no había nada que hacer. Cuando uno tiene una vocación de verdad muy, muy fuerte, por algún lado se quiebra la cadena. Eso es cierto. No sé si la pregunta sea, ¿por qué aguantaste tanto en derecho o cómo decidiste decirle, me voy? Porque no tenía yo ninguna autonomía mental. O sea, yo no... Era imposible. O sea, estábamos... Yo provengo de una familia que era extraordinariamente conservadora, muy autoritaria. O sea, las dos figuras, tanto papá como mamá, eran muy autoritarios. De manera tal que tomar decisiones, eso no estaba así como en la orden del día. Para la gente muy joven resulta absurdo. Hoy en día me parece completamente gracioso porque los padres alientan a los muchachos a que estudien, por ejemplo, actuación, no sé, música, arte, de lo que sea. Sobre todo hay muchísimas escuelas de actuación y los papás pagan un hurgo de plata para que los chinos estudien. Ahora, ¿qué van a hacer? Su merced los contrata ahí para... ¡Youtube! ¡Youtube! Exacto, sí, exacto. ¡Uy, Dios mío! Pero es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Se han invertido los papeles. Primo, dentro de nuestra cultura popular, pues está el ñero, pero también hay un personaje que, digamos, no es tan fascineroso o violento como podría ser el ñero, pero es un personaje como muy importante en estas estructuras culturales nuestras. Un amigo que se llama Daniel Palacio, pues hizo un corto documental sobre ese personaje. Aquí se lo presentamos, Primo, y también a nuestros televidentes. Una nueva mañana se despierta en el valle y una de sus especies más abundante, pero menos estudiada, se deja ver en sus diferentes entornos. Este es el unmanaí. El unmanaí de tienda. Este espécimen suele habitar en las afueras de las tiendas y establecimientos de comercio de barrio. Nadie sabe a qué se dedica exactamente. Conoce y saluda a todo mundo, pero se conoce muy poco de su procedencia. Su alimentación se basa en salchichón, bebidas gaseosas y pan de la más baja denominación. Es el personaje apropiado para brindar información sobre direcciones y acontecimientos del sector. El unmanaí de barrio. Esta especie conserva características muy similares a la de su par de tienda. Como cualidad especial, este unmanaí gusta reposar sin camisa al ingreso de su hábitat natural. Se conoce por ser servicial, siempre y cuando no deba abandonar su espacio. El unmanaí de fiesta. Se reconoce por su aparición repentina en fiestas y agasajos sin ser invitado e incluso identificado por los demás participantes. Mira, hay un unmanaí todo raro. ¿Vos lo conocéis? Este unmanaí es el más molesto, abusando del consumo de alimentos y bebidas y luego desapareciendo inexplicablemente sin aportar. Eh, bacán, eh, tocada de a diez mil. Ah, amigo, yo no tengo plata. Es que a mí me invitaron. Si no logró identificar el unmanaí de su barrio, tienda o fiesta, el unmanaí podría ser usted. Unmanaí. Ahora bien, no superaremos nunca que el señor Daniel Palacio, el panda, haya salido sin camisa en televisión por más de treinta segundos. Un valiente. Él y nosotros que lo vimos. Unmanaí. Unmanaí. Eh, primo, hay una premisa que alguna vez oí en una entrevista tuya y decías no hay que forzar el chiste y no hay que esforzarse por ser chistoso. Que ahí es cuando se malogra cualquier intento de hacer reír. Sí, claro, claro. Pasa mucho en las personas que quieran hacer comedia. Ese esfuerzo. Sí. Lo más desagradable, lo más triste es ver a una persona haciendo un esfuerzo por hacer reír. La risa tiene que surgir de una manera tan absolutamente natural como, mejor dicho, como corre el agua en una quebrada. ¿Y eso cómo se logra, primo? O sea, que eso sea orgánico. Para mí tiene que ver con una conciencia absolutamente clara de lo que es el arte de actuar y con el propósito de hacer reír. Tiene que haber una gran conciencia y un enorme ejercicio. ¿No? Porque es que lo más grave que ha ocurrido con el humor es que se piensa que el humor es fácil. ¿No? Hay una diferencia entre ser chistoso, digamos, en una fiesta, porque hay personas que son muy chistosas cuando uno está en una reunión y sobre todo si están tomando una cerveza, un trago. Pero subirse al escenario es completamente distinto. Y el humor, el humor tiene que ser... Mira, la gran prueba es absolutamente paradójica. El reto del actor es hacer algo que es totalmente artificial. Porque es que cuando uno se sube al escenario es totalmente artificial. Y que eso que es totalmente artificial parezca absolutamente natural. es decir, que tú eres como de otro planeta y ese que está ahí, esa es su atmósfera, ese es su aire, esa es su sangre, esos son sus movimientos. O sea, él no puede estar actuando. Cuando su merced se da cuenta de que es como cualquier mal actor, ¿sí? Que dice, vamos, es decir, es una cosa hartísima, ¿sí? o actuar es absolutamente jodido. Lo que pasa es que como la traducción está llena de malos actores nadie se da cuenta, pero es supremamente exigente. Eso es lo más paradójico, es paradójico, que es algo totalmente artificial, totalmente artificial porque es pensado, pensado, elaborado, elaborado y sin embargo parece los mejores en esos sin lugar son los mejores actores norteamericanos. Uno no se percata de que son ellos. Uno se olvida que es ese Robert De Niro o el Pachino o no sé quién. Entonces mira, por ejemplo, las películas mexicanas baratas. Uf. Dice, ¿qué es lo que te pasa? Y que se quedan callados y uno les oye el pensamiento. Sí, sí, que van a ser de malo. ¡Oh! Señoras y señores, Primo Rojas, ¿en qué ha pasado? Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos en el programa más humilde y angurrioso de la televisión. Es que ha pasado hoy tenemos la compañía del Primo Rojas. Estamos hablando o estábamos hablando en el bloque pasado de la actuación y también hay un fenómeno con los actores y es que llegan a un punto, algunos obviamente no estamos generalizando, que quieren verse trascendentales y muy sensibles. Entonces se prestan para hacer campañas. Y aquí está una de esas campañas en las cuales los actores dicen vea, yo soy una persona que tiene mucha conciencia y conciencia social. Aquí está. Oye tú, sí, tú, ¿eres un actor y buscas algo para no parecer superficial? Sí. ¿Te gusta la farándula pero quieres mostrarte tan ascendental en las redes sociales? Sí, pues acá tenemos la solución para que te veas como un actor filántropo. Sí, escríbete algo altruista en la palma de la mano. Palabras como paz, cambio y esperanza te harán ver genial y sensible. Y si quieres sorprender y choquear a todo tu círculo de amigos actores, pues escríbete algo en la planta de los pies. Y recuerda, cuando salgas mostrándole este gesto humanitario al país, debes grabar tu video en blanco y negro. Oh, es cierto. Gracias. En el fanpage del penúltimo pueden ver todas las situaciones y todas las puestas en escena del penúltimo que son todas ficción. Esto se lo inventaron estos señores. No hay gente, no ha pasado nunca quien se escriba algo para parecer ni que se aparezca que está rezando por algún país que ha sufrido una catástrofe ni nada. Eso no pasa, no sucede. Primo, nos quedan pocos minutos, lastimosamente, pero quiero... Yo estoy amañadísimo de afuera, se me aparece un hurgo en la cara. Esa palabra es muy bella, ¿no? Hurgo. Quiero preguntarte por ciertos temas que quizá te representan para que nos conteste así un poco. Por ejemplo, la importancia de lo popular en lo que hace el primo. Ah, es absoluta. Esencial. Es esencial. Los que hemos nacido en barrios populares, como en mi casa, eso tiene, lo marca uno. Es decir, porque en barrios populares sí, lo que ustedes estaban presentando ahí, o sea, el mundo está en lo popular ocurren muchísimas cosas, muchas cosas y por lo menos en mi época el barrio, la dinámica del barrio popular es muy intensa porque es así, a pesar de que, bueno, yo soy educado porque a mí no me dejaban salir a la calle ni a meterme con un manaini pues en China y recibí una educación realmente diferente a la tradicional en un barrio popular pero el barrio popular está muy vivo, muy vivo, muy vivo porque todos lo tienen que hacer y generalmente se hacen en la calle, por ejemplo, todos los juegos se hacían en la calle porque primero en mi época, por ejemplo, no había ningún juego electrónico, lo más sofisticado que yo conocí fue el telebolito pero yo ya estaba viejísimo cuando llego Calcula, ¿ustedes conocieron el telebolito o no? Sí, claro, que era un simulador con Atari, una bolita pero a nosotros con el simulador de Atari y el telebolito, el telebolito, exacto, y era cuando eran dos bolitas que se manejaban, sí, entonces todo se hacía en la calle y en la calle se aprenden muchas cosas, muchas mañas, ¿no? se es demasiado libre, pues la calle lo que tenía de fascinante era que no estaban los padres ni la seguridad de los padres sino que los chinos se defienden y crean su propio mundo, un mundo muy muy de los pelados cuando uno está en la calle, va ponchado, habla, desarrolla una jerga, lo que hablábamos, eso entre los muchachos es muy corriente y el muchacho popular tiene que ser muy vivo, muy vivo, muy vivo porque la vida no le está dando cosas fácilmente, tiene que ser, por eso yo no estoy alagando, pero por Dios, pero por supuesto que el gran riesgo es que se pierda, por supuesto, uno sin ese enfoque, sin esa vaina que da la educación, que yo por fortuna la tuve y entonces, pero conviví, mi vida se vivía entre los amigos del colegio que finalmente son los más cercanos cuando uno entra al colegio, y los amigos ya de fines de semana que eran los del barrio y aprende uno, el tonito este, había una parte del barrio que era un sector muy grande y había uno, un sector que era más ñero, donde la gente era ñera, donde era prohibido ir, prohibido ir y si uno se acercaba por cualquier razón por allá, se oía mucho el tono, es decir, uno se da cuenta que había cambiado de clima, entraba a la zona torrida, la zona Ramoncito, exacto, y yo por eso lo hablo como mi segundo idioma, ¿sí me entiendes? eso, porque a veces tratan de imitarlo y me dicen, pero usted, ¿cómo es que lo logra? y me va a chimba. Tratan de imitarlo y mucho, 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 pero eso, y eso queda mucha maña, son muy mañosos, muy mañosos, las esquinas producen piscos absolutamente delirantes, hablan mierda, es decir, son maleducados, porque es que es una anarquía absoluta que producen en la calle y eso, por supuesto, alimenta mucho del trabajo que yo hago y el gran reto es la combinación de lo que se llama la alta cultura con la cultura más popular, que a mí me parece que es un cóctel bien interesante. La aristocracia. La aristocracia, por supuesto, es decir, lo que es más refinado, que tiene un aspecto absolutamente fascinante en esta serie inglesa, ¿cómo es la que se llamaba? Downton, esa que conquistó el mundo, precisamente porque el mundo nunca había visto lo que eran verdaderamente los aristócratas, una cosa absolutamente impresionante, ¿no? Y esos dos extremos me parece que son bien interesantes para mover el humor y acercarnos a la vida. Muy bien, recuerden, Primo Rojas con el traductor en el Teatrico desde el 14 hasta el 23 de septiembre a las 8 de la noche, hay parqueadero, por supuesto, pueden ir al Teatrico, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Primo, por visitar Medellín, ojalá te compres el apartamento, apenas te gané la duda. Y ojalá sean más temporadas, más temporadas al año, si no han visto una hora del Primo, es el momento de verla y si la han visto, seguramente van a volver. Exactamente. El agradecimiento es total para mí el que ustedes me hagan recibir este programa. No pensé que iba a pasar una tarde tan divertida, de verdad, ha sido maravillosa la experiencia, solamente deseo que se mantenga el programa porque no sé, no ha tenido oportunidad de ver tantas cosas y eso es muy divertido. Un agradecimiento a ustedes y a Medellín, por supuesto, por recibirme. Las puertas del canal y este programa siempre abiertas para vos. Nuevamente, un agradecimiento al Primo Rojas por acompañarnos y a ustedes. Esto es ¿Qué ha pasado? Un aplauso, por favor, para el Primo. Gracias.